Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! Papa Dios, con inmenso cariño, Jesús, nuestro hermano mayor, con toda su generosidad, y el Espíritu Santo, con su amor y alegría, nos desea un feliz día a todos y cada uno de ustedes. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Moisés levantó la tienda de Dios y la llamó tienda del encuentro. Todo el que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento. Se dirigía a la tienda del encuentro. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre, como habla con un amigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué escena tan hermosa y estimulante! Dios, por puro amor, por propia voluntad, sin ningún mérito por parte nuestra, quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Desea gozar de hablarnos permanentemente, cara a cara, buscando solo llenarnos de Él, de su amor, y compartir siempre nuestras alegrías para multiplicarlas y dividir nuestras dolencias, preocupaciones y dificultades. Lo que vivió y sucedió con Moisés fue un anticipo, una preparación de lo que haría realidad Jesús, que por su inmenso e increíble amor hacia nosotros, quedándose las 24 horas en el Santísimo Sacramento a nuestra completa disposición, diciéndonos con inmensa emoción y felicidad, ¿qué quieres que yo haga por ti? Cuando valoramos al Espíritu Santo, Él nos ilumina con su luz divina, nuestra inteligencia, y nos hace comprender, aprovechar y disfrutar el amor, la bondad, la generosidad de Jesús, quien no solo nos recibe siempre con agrado, sino que nos abraza y nos estrecha contra su corazón, concediéndonos inmensamente más de lo que podamos esperar o imaginar. Pero cuando vivimos por nuestra cuenta, movidos por nuestro propio espíritu, personal, como hijos de Adán, no solo nos vaciamos interiormente, sino que nos debilitamos corporal y espiritualmente, causándonos un daño muy grande, porque buscamos llenar, satisfacer las aspiraciones profundas de nuestro corazón humano con bienes pasajeros, engañosos, temporales y a veces esclavizantes. Nuestro Dios es amor desbordante, nos ama de tal manera que su felicidad es darse a cada uno de nosotros, abrazarnos, estrecharnos contra su corazón, para favorecernos, para mimarnos, para llenarnos de Él, de su amor, para que cada día seamos vivientes, libres, fecundos y podamos ser felices logrando llenar las aspiraciones profundas de nuestro corazón humano, que Él solo y solo Él puede satisfacer verdadera y completamente, porque Jesús nos ama de verdad y quiere, desea apasionadamente, atraernos hacia la tienda, el santuario de nuestro encuentro con Él. Cuando nos dejamos amar, atraer por Papa Dios, entrando en nuestro corazón, es cuando empezamos a vivir de verdad, llenos interiormente, conociendo a Dios por el amor que Él nos tiene. Conociéndonos a nosotros mismos, descubriendo con asombro, gozo y agradecimiento, el universo de cualidades y posibilidades que Papa Dios ha depositado súper generosamente dentro de cada uno de nosotros. Papa Dios nos ama con todo su amor, nos ama de verdad, nos ama para siempre, pase lo que pase y nada ni nadie podrá impedir ese amor personal, incondicional que Él nos tiene. Y este amor, este compromiso de amarnos para siempre, lo ha firmado, lo ha rubricado con la sangre preciosísima de su Hijo muy amado, Jesucristo en la cruz. Y por si dudáramos de esta increíble y apasionante verdad, lo sigue actualizando cada día, todos los días, en la celebración de la Eucaristía en cada altar, en todas y cada una de las naciones del mundo, durante las 24 horas del día. Si Papa Dios nos pide, nos ruega, nos suplica con todo su amor que acudamos a la tienda del encuentro, que entreguemos, que entreguemos, que entremos a nuestro corazón, donde Él nos espera para abrazarnos, estrecharnos contra su corazón, llenarnos de Él, de su amor, para que podamos hablar cara a cara con Él. Todos y cada uno de nosotros, hemos de aficionarnos a vivir hacia adentro, a entrar al santuario de nuestro corazón, ya que allí, en nuestro interior, más personal, Jesús nos espera para conversar personalmente con cada uno de nosotros. ¡Qué hermosa, gozosa, admirable, fecunda y santa sería nuestra vida personal si impulsados por el Espíritu Santo nos aficionáramos a entrar en nuestro corazón, en la tienda del encuentro, para hablar cara a cara con Jesús, para conocer de verdad a Dios, para conocernos a nosotros mismos, dejándonos llenar por Jesús de su amor. de su vida, de su felicidad, ya que si valoramos en serio a Jesús, que nos espera con inmenso e increíble cariño dentro de nuestro corazón, es como demostramos que queremos amarnos de verdad a nosotros mismos, que queremos tener salud integral en nuestro cuerpo y en nuestra alma. todos, ricos y pobres, santos y pecadores, sanos y enfermos, estamos llenos de dificultades, de apuros, de situaciones difíciles en el cuerpo y en el alma, todos necesitamos acudir a la tienda del encuentro, al santísimo sacramento del altar, en el que Jesús está vivo y presente, real y verdaderamente, diciéndonos con todo su amor y alegría, vengan, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Sucedió en la India, un país tremendamente religioso, un diputado hindú, encargado por su gobierno de visitar todas y cada una de las escuelas de su región, llegó a un colegio católico. El director de dicho colegio le enseñó aulas, laboratorios, oficinas, biblioteca, salas de estudio, los espacios dedicados a los deportes, pero no podía olvidar de mostrarle la capilla, ya que hubiera sido, no hacerlo, un detalle de mal gusto en una nación sumamente religiosa. Momentos antes de entrar en dicha capilla, el director le dijo al diputado del gobierno, aquí está Dios presente, real y verdaderamente. Cuando salió aquel diputado, le dijo al director, si yo fuera católico, estaría todo el día de rodillas adorando a Dios. Nosotros, católicos, decimos, aseguramos, creer en Cristo sacramentado, vivo y presente en el santísimo del altar, pero la mayoría, por no decir prácticamente todas las iglesias, están todo el día cerradas. Y los centros de santería, brujería, espiritismo, están abiertos, abiertas todo el día. Y aunque los que van a buscar ayuda u orientación tengan que pagar y hasta esperar, lo hacen con gusto, esta realidad tan triste, penosa y dañina, nos tendría que sacudir profunda y continuamente, sobre todo a los sacerdotes, impulsándonos a abrir la iglesia, a promover la presencia real y verdadera de Jesús. Porque si Jesús está presente, disponible, para que acudamos a Él en todas nuestras necesidades, ¿qué podemos hacernos cada uno de nosotros sino acudir a Él? Porque si no acudimos a Jesús, buscamos sustitutos. Esto es más cierto que cuando brilla el sol, hay calor, hay luz y energía. Siempre me acuerdo de un laico, de un hombre que iba en su carro y cuando pasaba por una iglesia, la encontraba cerrada, pero su corazón quería entrar, tenía la feliz iniciativa de sacar una tarjeta y la ponía por debajo de la puerta para decirle a Jesús, por aquí pasó alguien que valora tu presencia, tu amor. Esto lo podemos hacer también nosotros cuando pasamos con el autobús o la buseta o la moto o simplemente que vamos caminando. Darle un saludo a Jesús, decirle, aquí está tu devoto, aquí está tu hermano, chiquito, débil, pero que quiere aprovecharse, beneficiarse, gozar de ti, de tu amor. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida, nuestra salud, nuestra espiritualidad si supiéramos valorar la presencia real, maravillosa, misteriosa de Jesús en el Santísimo Sacramento? Los párrocos, si hubieran laicos que dijeran, Padre, por favor, ábranos la iglesia por la mañana, por la tarde. Los párrocos dirían, si ustedes son personas fervorosas que valoran el Santísimo Sacramento, les abro todas las puertas, porque no tendré problemas. Bueno, algo mucho mejor, tendré muchísimas bendiciones en todos los aspectos en esta parroquia. Pero, si nadie reclama, si nadie pide, si nadie expone el deseo, los párrocos dicen con toda sinceridad, yo no puedo dejar la iglesia abierta, porque los malandros entran a robar. Y esto es triste, pero más triste es que los que nos llamamos católicos, discípulos de Jesús, pues no tenemos ese fervor que debiéramos tener. No se trata de que pasemos toda la mañana o toda la tarde ante el Santísimo. Eso es prácticamente imposible para la inmensa mayoría, porque tenemos que trabajar, atender la casa, los hijos, la comida, la limpieza del hogar. Pero una entradita, y le decimos al Señor, Jesús, gracias por quedarte con nosotros. Fíjese, eso cuesta un minuto, y a lo mejor sobra el minuto. Pero Jesús lo valora, lo agradece y lo recompensa súper generosamente. Otra faceta, venimos a la Eucaristía y tan pronto como el sacerdote nos da la bendición, salimos como cohetes. Bueno, no tenemos nada que compartir con Jesús, que tenemos dificultades en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los nietos, dificultades económicas, dificultades laborales. Entonces, a veces estamos con dolencias y preocupaciones. ¿Por qué no quedarnos unos momentos y decirle, Jesús, qué bendición el haber celebrado contigo este anticipo de la gran fiesta que nos preparas en el cielo? Porque la Eucaristía, no podemos olvidarnos, es el anticipo, el ensayo de la gran fiesta que durará por toda la eternidad en el cielo. Nosotros hemos de profundizar en ese amor de Jesús, que se quedan las 24 horas del día a nuestra completa disposición. No nos dice Jesús, mira que vienes con prisa, mira que vienes siempre con preocupación. Nunca nos pone mala cara, todo lo contrario. Acordémonos de aquel hombre sencillo que cuando terminaba su trabajo se iba al Santísimo Sacramento y se quedaba allá fijos sus ojos y su corazón en el Santísimo. El sacerdote se quedó asombrado. ¿Qué tendrá este hombre sencillo que está a ese ratito con tanta atención? Y le preguntó cuando terminó Hermano, dígame, ¿y usted qué hace ahí delante del Santísimo? Y aquel hombre con toda sencillez le dijo al sacerdote Jesús me mira y yo le miro. Esos son los gestos de los que vuelan muy alto espiritualmente. Nosotros tenemos a Dios a nuestra completa disposición. Podemos hablar cara a cara con Él como un amigo habla con otro amigo. ¿Y cuántos milagros lograríamos si acudiéramos al Santísimo Sacramento? No podemos descuidar esta realidad tan impresionante, tan maravillosa. Y además, acordémonos, Jesús nos va a decir cuando nos presentemos ante Él. Estuve solito en el Santísimo Sacramento y me visitaste. Ahora me toca a mí premiártelo delante de Papá Dios, delante del Espíritu Santo, delante de todos los ángeles y santos. ¡Ay, qué sorpresa más increíble! Nosotros acompañar al que está solo, que está esperándonos, pero a veces no acudimos. y, como hemos dicho hace unos momentos, como los santeros, los brujos, los espiritistas, los que se aprovechan de la ignorancia, nosotros tenemos que promover cada día más la devoción al Santísimo Sacramento, porque ahí nace nuestra fe, ahí se centra nuestra fe, y ahí se perfecciona nuestra fe. Tenemos que tener esa alegría. Si Jesús nos dijo, yo me voy a quedar con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo, es no para que aplaudamos, no para que lloremos de alegría, para que nos aprovechemos de Él. Así que, no podemos olvidarnos de una increíble realidad que tiene nuestra Iglesia venezolana. 123 años de consagración al Santísimo Sacramento. Un récord que creo, si no me equivoco, que no lo tiene ningún país del mundo. Y si Jesús es tan magnífico y súper generoso, premiador de los detalles que hacemos con Él, cómo no nos va a seguir bendiciendo y sacando de las situaciones dolorosas que vivimos. Así que, hermanos, que todos nosotros renovemos nuestra decisión. Quiero aprovecharme de Jesús que está esperándome, que está a mi completa disposición. Y cuando veamos personas que tienen dificultades, que tienen situaciones difíciles, que andan apurados, preocupados, decirles, vayamos al Santísimo Sacramento. qué tarea tan hermosa, tan provechosa, tan sabrosa, que nos tiene que conquistar y enamorar el corazón. Vamos a escuchar la canción de San José para que Él nos enseñe a vivir cada día centrados en Jesús, queriendo aprovecharnos más y más de Él. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 San José ha de ser cada día y cada día más nuestro santo favorito, porque Él nos manifiesta con mucha sencillez, pero con una gran capacidad de dedicación en Jesús como ha de ser nuestra vida. San José vivía profundamente convencido de que si Dios vivía con Él en el niño Jesús, Él tenía que vivir también con Jesús, con Dios. Y nosotros podemos preguntarnos cuál era el secreto de San José, la oración. San Agustín, lo hemos dicho en alguna ocasión, decía, predicaba, la oración es la fuerza más poderosa que tiene el ser humano y la debilidad de Dios. esto lo vivía San José, lo disfrutaba practicándolo diariamente a pesar de tantos apuros y dificultades como eran no tener trabajo, de que cuando le daban un trabajo el salario era muy deficiente y verse obligado a pagar los impuestos injustos y desorbitados del imperio romano. Nuestro santo de Nazaret hablaba con Dios cara a cara, convencido de que esa era su fuerza, la fuente de todas las bendiciones. San José oraba con la misma facilidad que respiraba. Le traía Dios con su amor, gozando sobremanera de dejarse envolver por Dios, llenándose de su amor, comprobando asombrado y feliz que cuanto más valoraba la oración, más lleno se encontraba interiormente y más bendiciones experimentaba de Dios. Oraba con su muy querida esposa, la Virgen María y sobre todo con Jesús, Dios hecho hombre, persuadido de que él como esposo era el sacerdote, el representante de Dios en aquella pequeña iglesia que era su hogar. esta oración familiar era diaria, San José no sabía, no podía vivir sin la oración y lo practicaba no sólo personalmente sino sobre todo en familia. si cada esposo conociera su categoría divina de que él representa a Jesús en su pequeña iglesia, cuántos milagros sucederían en su vida, en su matrimonio, en su familia. San José vivía en comunión amorosa, gozosa con Dios, convencido de que si papá Dios conversaba con él como un hombre habla con su amigo, él también quería conversar con Dios ya que vivía convencido de que la oración es cuestión de amor y los que se aman necesitan encontrarse y conversar mutuamente. Esto lo tenemos que aprender de San José que cuando amamos a una persona o nos sentimos amados por una persona nos gusta hablar con esa persona. Esto nos lo tiene que enseñar el Espíritu Santo porque ahí está el secreto de nuestra vida personal matrimonial familiar laboral en todos los aspectos. Nuestro Santo de Nazaret sabía muy bien que el que se acerca al fuego se llena de calor y energía y el que hace oración se llena de Dios de amor de vida de alegría de salud corporal y espiritual de santidad de esperanza. San José se sentía tan amado por Dios que estuviera donde estuviera con salud o con dolencias feliz o con preocupaciones trabajando o descansando su corazón se elevaba a Dios alabándole y dándole las gracias por todo y esta realidad la comprende y la acepta con facilidad la persona que se sabe amada por Dios. Por eso San Agustín predicaba tráiganme una persona enamorada y comprenderán lo que digo pues si me presentan una persona fría apagada no entenderá nada. San José fue un varón lleno de fe viva y la demostraba y la aumentaba sin cesar orando de día y de noche unas veces oraba dedicando un tiempo especial pero como trabajaba muy duro y se veía obligado a buscar trabajo su oración era instantánea con oraciones tan breves casi siempre tomadas de los salmos y sobre todo en la sinagoga cada sábado que respiraba orando y orando respiraba esto hay que practicarlo esto no podemos decir bueno es que yo soy así yo tengo muchas preocupaciones nada usted tiene que decir que me cuesta decir gracias Jesús lo podemos decir sopotocientas veces cada día podemos decir señor estoy agobiado ayúdame señor mira acudo a ti porque no sé cómo solucionar esta situación oraciones instantáneas brevísimas pero que nos llenan de una energía y nos llenan de Dios de tal manera que vemos el poder de Dios en nuestra vida personal si nosotros tenemos fe verdadera y queremos aprovecharnos cada día más de Jesús de su amor de su increíble generosidad nos hemos de gozar de orar a tiempo y a destiempo orando individualmente practicando sobre todo la oración en familia dice Jesús donde hay dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo y es que sobre todo tenemos que disfrutar cada día más de participar cada domingo de la eucaristía de la oración suprema de la iglesia animando a todos a orar a celebrar a vivir cada domingo la eucaristía ensayo y anticipo de la eterna fiesta del cielo nuestra devoción a San José ha de ser cada día más grande más verdadera queriendo imitar su ejemplo de fe centrados como él en Jesús amando filial entrañablemente a la Santísima Virgen María impulsados por su ejemplo día tras día todos hemos de gozar cada vez más de vivir bajo la sombra amorosa paternal de San José colocando en sus manos todas nuestras necesidades corporales espirituales matrimoniales familiares laborales nacionales comprobando experimentando personalmente que San José ha sido colocado por Papa Dios para servirnos y ayudarnos en todos los aspectos San José está pendiente de cada uno de nosotros y quiere que vayamos a él con total confianza porque él ha vivido antes que nosotros todos nuestros apuros todas nuestras necesidades todas las dificultades que vivimos cada día nosotros hemos de decir no quiero que Dios me quite las dificultades sino que me dé fuerza para aprovecharlas para tenerlas como retos como oportunidades para experimentar el amor personal de Jesús y comprobar conocer cada día mejor ese universo de cualidades y posibilidades que Papa Dios ha depositado en cada uno de nosotros si San José está colocado expresamente por Papa Dios para servir a Jesús en cada uno de nosotros que somos su presencia su prolongación nosotros hemos de ser sabios inteligentes aprovecharnos de esa bondad de esa generosidad de Papa Dios con cada uno de nosotros tenemos que vivir bajo la sombra amorosa paternal de San José esta ha de ser nuestra alegría San José nos va a ayudar a vivir centrados en Jesús a vivir ese cariño filial entrañable gozoso contagioso a la Virgen María así que si nuestra vida está apagadita está fría está que no tiene relieve ni vemos que sucede nada especial pues la culpa es o sería exclusivamente de cada uno de nosotros así que hermanos tenemos un protector tenemos un santo poderosísimo fíjense recordemos siempre esa escena donde en el antiguo testamento el faraón el mandamás de Egipto que tenía a su derecha a José el hijo de Jacob cuando venían a pedirle ayuda o víveres él decía vayan a José y hagan lo que él les diga este faraón era imagen anticipo de lo que Papa Dios es con cada uno de nosotros cuando nosotros le pedimos algo a Papa Dios Papa Dios con inmensa simpatía y alegría nos dice vayan a José y hagan lo que él les diga vamos a escuchar una canción a la Virgen María para que crezca cada día más y más nuestro cariño filial a la madre de Dios a nuestra mamá del cielo vamos a entrar una vez más en el mundo sencillo atrayente del Padre Martín él con toda amabilidad con toda simpatía nos habla de lo esencial de cada uno de nosotros hoy nos habla de la santidad que es el camino de la verdadera felicidad que está destinado a cada uno de nosotros siempre he pensado que lo mejor del cielo son sus santos anónimos los desconocidos los que jamás serán canonizados ni aparecerán en ningún calendario los San Juan García los San Pepe Rodríguez los San Luis Martínez las Santas María González o las Santas Luisas Pérez porque naturalmente y por fortuna en el cielo hay muchísimo más santos que los que la iglesia reconoce oficialmente aquí en la tierra hacemos las cosas lo mejor que sabemos que es bastante mal pero en el cielo pero en el cielo hilan muchísimo mejor y más fino así en el cielo habrá montones de santos que cuando los veamos nos quedaremos asombrados tan buena gente que ellos mismos se habrán llevado una sorpresa tremenda al encontrarse al encontrarse con que arriba le rinden culto cuando ellos creían ser personas simples y ordinarias y es que resulta que para ser santo no hay que hacer nada extraordinario basta con amar mucho amar de verdad haciendo las cosas ordinarias con todo el corazón si ustedes me permiten una cita voy a copiar una especie de decálogo para un ser humano que quería ser santo que yo mismo escribí hace muchísimos años decía así amarás al señor tu dios en cada cosa descubrirás su voz su luz su sombra su presencia amorosa cantarás cada día levantarte sonreirás al tiempo que te toca disfrutar al cruzar los umbrales de tu puerta un momento detendrás tus pasos y dirás soy una persona llena de alegría tendrás la sonrisa como una mano tendrás una mano a todos tendrás a flor de labios las palabras amor claro nosotros que alegría amarás el silencio del templo y al quedarte largo tiempo en un ángulo y decir solo papá dios cuánto me amas al sentir en tus manos el roce del dinero sentirás alegría pero también un poquito de miedo no creas que tu esfuerzo ennoblece el trabajo sino que es el trabajo que enredime tus manos tus energías amarás a tu esposa a tu esposo a tus hijos y el pobre conocerá tus pasos tu mano tu corazón tu nombre soñarás en ser mártir 30 veces al año y lo serás sopotoscientas veces en el afán de cada día te dormirás soñando que hay una mano suave tierna que te cierra los ojos mientras tú dices gracias papá dios jesús espíritu santo no sé si cumpliendo estos diez mandamientos ingresará uno en el cielo pero la verdad es que yo me contentaría con cumplir la mitad y lógicamente sin milagros ni cosas especiales me temo que hemos encadenado indebidamente la idea de santidad con la de los milagros y cosas especiales porque la iglesia hace muy bien exigiendo el milagro como sello y garantía para declarar oficialmente que una persona es verdaderamente santo pero pero aún estos los milagros se realizan después de la muerte porque lo que es para ingresar en el cielo a nadie le van a pedir que haya multiplicado los panes o haya dado la salud a los enfermos o que haya flotado alguna vez en el aire por eso más que hablar de olor a santidad yo suelo hablar de olor a gente amable simpática y en este mundo nuestro estridente y dolorido hay gracias a Dios mucho olor a gente amable que refleja a Jesús son personas de todas las edades y condiciones y uno se los encuentra donde menos los sospecha son enfermos que sonríen ante el dolor madres que no se rinden ante los problemas y siguen amando contra viento y marea hombres que hacen el bien y apasionadamente su trabajo jóvenes con tremendas ganas de vivir y de formarse muchachas de corazón y de ojos limpios monjitas ancianitas que siguen teniendo el alma como jóvenes que acaban de enamorarse aquella mujer que renunció a un trabajo mejor remunerado porque le impedía tener las horas que ella necesitaba para una vida dedicada a su familia y poder tener tiempo para estar en oración o esa muchacha que me escribe desde África compartiendo conmigo que fue allí con afanes de compartir el evangelio con aquellas buenas gentes y descubre que esas buenas gentes son quienes la evangelizan a ella esa muchacha ciega que dedica todas las horas libres de su vida hacer felices a los enfermos en un pabellón de enfermos con cáncer esos padres que acaban de superar el trauma que les ha supuesto la muerte en accidente de un hijo y que han decidido donar todos sus órganos para que otros enfermos puedan vivir mejor y más tiempo ellos y muchos más son los santos Martínez los santos Pérez los santos García los santos Rodríguez los 144.000 elegidos que son lo mejor del cielo de una forma muy sencilla el nuestro hermano y amigo el padre Martín nos recuerda que la santidad es propia de todos los bautizados que viven con Jesús no dice la Biblia en ningún momento que los santos son seres increíblemente especiales unos atletas olímpicos del cielo no nos dicen son personas humildes personas sencillas que viven cada día con Jesús y reflejan el amor y la alegría del Espíritu Santo nosotros no podemos olvidarnos nunca que todos podemos decir con verdad soy santo gracias a Jesús y soy pecador por mi culpa pero quiero valorar cada día más a Jesús y la santidad de él para que vaya disminuyendo mi condición de pecador o pecadora que bueno sería que todos nos levantáramos por la mañana con el corazón con la mente con la felicidad de pedirle al Espíritu Santo solo por hoy quiero ser un poquito más santo un poquito menos pecador o pecadora esto es lo que nos hace felices los santos nos dicen la santidad y la felicidad van tan íntimamente unidas como dos facetas de una misma moneda nosotros hoy tenemos que decir he nacido para ser santo sea casado sea soltero sea divorciado sea viudo o viuda sea gente con títulos o sea un hombre o una mujer que tiene una educación primaria esto nos tiene que llenar de alegría esto es lo que llena el corazón y por eso tenemos que pensar en el cielo hay muchos santos desconocidos que no tienen ningún altar que no tienen ninguna propaganda pero que están muy arriba en el cielo y esos santos desconocidos nos recuerdan tú también puedes ser una persona santa si yo lo logré porque viví lleno o llena de Jesús y quise vivir con el amor y la alegría del Espíritu Santo tú también puedes tenemos que hacer nuestro ese programa increíble fascinante quiero cumplir lo que Papa Dios Jesús y el Espíritu Santo nos recuerdan cada día sean santos porque yo Dios soy santo y como se nos acaba el tiempo recordemos que nosotros los padres Agustinos Recoletos vamos a cumplir cien años de evangelización continua a lo largo y a lo ancho de nuestra diócesis de San Cristóbal y seguimos queriendo evangelizar más y mejor tuvimos la dicha el privilegio de atender prácticamente todas las parroquias de todos o casi todos los pueblos de nuestra diócesis hoy estamos reducidos a Palmira pero nuestro entusiasmo de evangelizar más y mejor está a la vista del que quiera aprovecharse de nosotros ojalá que todos los días oremos por ese grupito de seminaristas que se están preparando para un día ser los misioneros los evangelizadores aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal y en otros lugares como Jesús quiere así que a todos muchas gracias por su amable atención y en especial al amigo Abraham Pereira y a la linda esposa suya Raquelita así que que pasemos un día llenos de amor y de alegría alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana en nombre del Dios Padre del Hijo y del Espíritu y del Espíritu